Cientos de personas han participado hoy en la primera caminata solidaria organizada por la Asociación de Celiacos de Melilla. Hasta el Parque Forestal se han trasladado muchos ciudadanos que han aprovechado el buen tiempo para participar en este evento deportivo con el que la entidad busca sacar fondos. Entre los asistentes ha estado el consejero de Bienestar Social, la consejera de Presidencia, el director del CETI o el director provincial de Lingesa, entre otros. Paz Velázquez ha resaltado que los melillenses siempre se vuelcan con este tipo de iniciativas en las que se unen solidaridad y deporte. Además, ha considerado importante que entidades como esta asociación, al margen de los fondos que reciben de la administración, también busquen fórmulas de financiación propia. Los melillenses han demostrado una vez más que no fallan en las citas deportivas, más aún si se trata de eventos que tienen un fin social. Música 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 Música